En el primer sitio, cuando viene Elizabeth Seitz, la chica alemana, vamos a ver que puede hacer aquí en esta competencia, si es Elizabeth Seitz que ya es la tercera final en la que se presenta aquí en Stuttgart, ya logró una medalla, vamos a ver si tiene una buena ejecución que dé la posibilidad de conseguir una más aquí, la viga de equilibrio, les han demostrado ahí una serie inicial bastante buena, muy precisa, hay unos altos gimnásticos ahí, también bien realizados, esta vuelta árabe sin mayor problema en la recepción, un mortal lateral con un ligero disturbio que logra controlar rápidamente, preparando un giro sobre un pie, doble giro, la termina sin problemas, sin disturbios, un salto switch, amplitud necesaria y correcta en las piernas, ahora este volapié, también bien ejecutado, una flita, una pierna en la otra atrás agrupado, ha tenido evoluciones de elementos complicados de algunas series de dificultad considerable, pero lo más importante es con una limpieza de ejecución muy buena, este es cierto es que hay un medio giro, switch, y preparando ahora ya la salida, y ya, y voy a montar atrás agrupada, y es una lástima, yo hago una rutina bastante bien, ya lo comentábamos, tanto en contenido como en la presentación, y al final tiene este error grave, en el que tiene un apoyo de las manos al frente, lo que después podrán considerar como caer. como decías, pues bien ejecutada su rutina, lástima que en la salida, me da la impresión de que se apresura un poco, inclusive cuando hay el silbatazo, pues todavía tenía tiempo tiempo para darse tal vez una pequeña pausita, para planearla mejor, para hacer una buena salida, y no, y ella lo sabe, mira su cara al final de la rutina. Aquí está Elizabeth Saitz, y pues queda en la quinta posición. Así es, pero lamentablemente esa caída que tuvo al final...